España, nada menos con Mengal Quema y con Paola Tirados, estas dos competidoras que bueno pues son muy jóvenes, 24 años y 25 años una de la otra. Ya están listas Claudia y bueno pues vamos a ver esta rutina, esta ejecución que la tienen con una escenografía principalmente. Vean ustedes sus trajes de baño muy bien elaborados con muchísima dedicación, con muchas ventajuelas, chaquiras, etc. Y aquí vamos a oír la música, Claus. Ellas se ubicaron en la cuarta posición, lo que habla de su alto nivel técnico y que pueden estar en la contienda por las medallas. Los ejercicios en el agua, ve usted con buena dificultad, mucho tiempo aguantan abajo del agua, esto también es muy interesante. Y al ritmo de los cuatro elementos se están cumpliendo con cada una de las partes que exigen los jueces. Es un elemento que vemos ahora con una parte muy importante que es la impresión artística. Ellas tienen que mostrar además de la sincronía, una gran expresión, agresividad y lograr combinar todos estos elementos con los grados de dificultad que se le exigen. Esta posición que vieron es una pierna de baño muy clásica. Aquí sacando mucha altura en el ejercicio. ¿Y cómo se hicieron? ¿Y cómo se hicieron? Se hubiera tragado una a la otra, ¿no? Es un ejercicio muy interesante. Haciendo un loop, un giro. Se necesita una gran creatividad para la elaboración de estas rutinas, siempre el refuerzo de una coreógrafa en el grupo de entrenamiento de esta disciplina es muy importante. La preparación de ballet que tienen durante todo su desarrollo es notorio en sus puntas y en la forma en que realizan todos estos elementos. La preparación de ballet que tienen durante todo su desarrollo es muy importante. La preparación de ballet que tienen durante todo su desarrollo es muy importante. La preparación de ballet que tienen durante todo su activates es muy importante.